Yeah, mami, this is the official remix, la A y la F, señor F, junto a Ñero y Dalmatapa, this is the remix, boy, la versión de Papa, come on. Dímelo ya, tú me avisas y es hora de irnos a paltear, lo tuyo es perrear, pero no puedo evitar, controlar, distinto animal, solo quiero llevarte a un lugar especial. Es el momento exacto, 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 pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama. Es el momento exacto, 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 dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción. Alante un shot, que te suba y te ponga hot, que te suba y te ponga crazy, pa' bailarte como si quisiera hacerte un baby, bailando, pero te miro y me estás mirando, ansiosa, lo lento en tu mirada, rabiosa, tú eres una gata de esas peligrosas, pero si tú quieres bailar, yo tampoco soy tan santo que digamos, si tú quieres vaciamos, después te llevo al hotel y a la cama nos tiramos y nosotamos. Estoy a lo Dalmatian style, como tú lo quieras, rápido, lento, pa'lante y pa'lante, de side to side, pero a lo Dalmatian style. Si tú quieres un trago, compramos la botella, andamos bichotea, guilla de super de estrellas, si tienes mil problemas, bailando se te olvida, andale mami, no lo pienses y vamos a disfrutar la vida. No es que yo quiera hacer lo que quiera, pero vivo la vida a mi manera, no vaya a ser que un día de esto me muera, nadie sabe lo que le espera, cojina borrachera, se me pegó la cartera, dale máquete, espero, espero pasar la noche entera matando la bellaquera, dale máquete, pero afuera. Estoy esperando hace rato por ti, mamá, pa' llevarte pa' mi casa, pa' la cama, pero primero dice que quiere bailar reggaetón, dale DJ, sube el volumen, ponle mi canción. Estoy esperando hace rato por ti, mujer, vamos a ver, quiero hacerlo, es el momento de encender, tú eres de esas que hay que calentar, pa' tempré comer, te invito pa' mi casa, nos vamos pa' el motel, vuelvo. Antes de que no acusen por exposiciones deshonestas, del globo al grifo, cinco estrellas, alguien, nadie nos molesta, yo tengo ganas y quiero sacarte de la disco de brisa, quisiera quitarte la camisa, no asustar, por el parabrisas, es lo que te empieza a tocar. La poesía más sucia, pero las más auténticas, en mi cama te recito, yo soy un hombre que está dispuesto, voy a cometer cualquier delito, déjame deterte en mi algo, pa' sentarte en mi alma, va a servirte una copa de vino, acá adivino cuál será el destino. Pasar la de vino, cómo. Eran las cinco de la mañana. Seguimos perreando y que se echa a ver. Eran las cinco de la mañana. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Eran las cinco de la mañana. Nos fuimos. Dímelo ya, tú me avisas si es hora de irnos a palguear, lo tuyo es perrear, pero no puedo evitar, voy a controlar mi instinto animal. Solo quiero llevarte a un lugar especial. Es el momento exacto, exacto, exacto. Remix. Pa' llevarte pa' mi casa con la cama. Es el momento exacto, exacto, exacto. Dale, DJ, sube el columen, ponle mi canción. Dime, 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 Dime. Como DJ, Guasi. DJ, neo, soñeo y dar más al el sinfrido. Ahora yo quiero que todo el mundo haga todo lo que yo diga sin parar, sin parar y la mujer es donde está. Brincando. 1, 2, 3, derecha, 1, 2, 3, izquierda, 1, 2, 3, pa' trago al frente, pa' atrás, brincando. 1, 2, 3, derecha, 1, 2, 3, izquierda, 1, 2, 3, pa' trago al frente, pa' atrás, brincando.